No recuerdo que pueden ser 100 o 100, ¿no? Yo pensé que tenía un poquito más conmigo, pero sí puede ser La primera vez que terminé estaba situada Ah, ¿estabas de mi mamá? ¿Estás de mi mamá? Hola, ¿está? ¿Hizo para el baile? ¿Para esta canción? Sí, y ahí conocí al sobrino Ah, ya Pero si no tienes que empezar, tienes que ir con esta canción ¿Cuántas horas haces? Where you fall This passion life Can't run from myself Ah, no recuerdo esta parte Oye, ¿sensé? Pero ¿cuántas de posiciones de acá? No recuerdo cómo va a pasar esto Pero mañana no va a comenzar todo el día Cuántas de posiciones de acá Don't walk away from me I'll have nothing, nothing, nothing Si, y ahí va a ir Sigue así 6 dividido 2, 2, 2 6, pero Ah, ok Duro Pero no vengas contenido, ¿no? También deja de comerlo Que conocí acá No, no, no Yo no sacé Nada No, soy Si Es que es muy difícil para ngày Es importante Mira Mira, yo hacía tantas horas al principio Ahorita lo que pasa es que, ahorita aún las hago, pero lo que pasa es que ya tengo algunas personas que sé que en el mes van a estar para mí. Y aún así no tengo tantas enfermedades, porque muchas veces esas personas les pasa cosas, nunca tanto puedo llegar este mes o esta semana no puedo estar, pero a veces llegan personas, ¿sí? Como ya me conocí y digo, a veces llega alguien más que me apoya, y eso son un milagro, porque a veces estás así como, hay noches que son tan malas, y yo lo que hago, sé malas que son tan malas, de verdad. Uno sufre mucho cambio la hora, pero si le das duro, tienes buen contenido, no contenido sexual, me refiero a como si tienes buena charla, hay que dejar así. ¿Alguien a la ayuda a tu psicóloga, pero vamos a estar aquí, no es tan rica, no es tan rica. Aquí a veces, tienes que tener buena charla, tienes que tener buena charla, excelente actitud, vestirte bonito, pues como a mirarte, maquillarte, 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 yo no me imagino, todos me conocen así sin maquillarte, pero, ¿sí me entiendes? O sea, tomar en serio las transmisiones, no solamente sentarte en la cama, digamos, es especial tática, pero no estoy recostada en mi cama, acostada, haciendo live en mi teléfono, y me escucharon, no sé cómo hacen nada, yo estoy acá sentada, o estoy acá en la cama, sentada, no sé si, casada, casada con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá, están también, ya no quedan más, hay un jefe, por apoyarla, quiero decir, hola mano, ser bien freso, me encamita, bien freso, bien freso, ¿entiendes? Hay muchas cosas, hay muchos puntos que tienes que tener en cuenta. Hola, Ailen, viendo el celular todo el tiempo, poniendo el santo, no puedes estar en tu otro teléfono, ni nada, tienes que estar pendiente de la gente, los chiles te van a traer muchos amigos, compratete bien, pero, oye, sí, Cristobal, por favor, está de perro, ya está de perro, ellos tienen que tomar hoy, tienen ni agua, ni una niñera, ni tienen limón seco, porque todo el mundo tiene limón seco, la niñera solo quiere, se ve como un propio pinta, un propio sexo, y este evento voy a dar un botón, te gusta lo chico, pero tienes que tener buen contenido también, ¿entiendes? O sea, tienes que saludar a todo el mundo, que es el mundo todo el mundo, pero las cuentas aquí. ¿Cuántas saltas? Ah, can't run from myself, eso sí lo hago, bailo, bailo, está bueno, eso es bueno también, yo también bailo, está, eso sí es muy bueno, yo realmente, para subir amigos, porque a mí, desde el principio, yo empecé a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, y eso me ayudó mucho. Uh, sí, baila la gallina, la gallina toruleca. No, pero es que chicos, si no baila la gallina toruleca, no. Es el éxito, es, es el éxito. Me dejó un perfil bajo, muy bajo. No, 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 no. Es el éxito de los consejos, el éxito de los consejos, el éxito de los consejos, y de qué parte eres de Bogotá. Listo. No puede ser exitoso si no baila la gallina toruleca. Ya sabemos dónde está el par. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No hay por acá Un poco hay en Uwai Cree en, cree que es Uwai Pero bueno Que Dios bendiga su alma Yo soy de Bogotá O si no baila la Baca Lola Sí Depende a lo que Tengo recuerdos de los tiempos que no volverán ¿Cierto? Pero creo que me imagino que es el piso de arriba Y el piso de la piso de la piso de la piso de la piso Se ha escuchado If I don't have you Maybe you like alto del volar I have nothing, nothing, nothing